¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala por derecha, 1, 2, 3, 4, retiene tapando ambas, 1, 2, 3, 4, exhala a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto corresponde a un ciclo, de nuevo inhala por izquierda, 1, 2, 3, 4, retiene tapando ambas, 1, 2, 3, 4, libera derecha exhalando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala derecha, 1, 2, 3, 4, retiene tapando ambas, 1, 2, 3, 4, exhala a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala a izquierda, om namo naraya naya, retiene tapando ambas, om namo naraya naya, exhala por derecha, om namo naraya naya, om namo naraya naya, inhala a derecha, om namo naraya naya, retiene tapando ambas, om namo naraya naya, exhala a izquierda, om namo naraya naya, om namo naraya naya, inhala a izquierda, om namo naraya naya, retiene, om namo naraya naya, exhala a derecha, om namo naraya naya, Continúa inhalando en cuatro, reteniendo en cuatro, exhalando en ocho. ¡Suscríbete al canal! Coordina para que la última exhalación sea por fosa nasal izquierda y luego de ello descarga brazos sobre la pierna y respira naturalmente por la nariz. Ahora sientes tu mente más tranquila, tu respiración más estable. Y vamos a comenzar meditando en el mantra Om Shanti Om. Shanti significa paz, llevando paz, armonía, tranquilidad a nuestro corazón. Tu mente está enfocada en ello, en desarrollar esa tranquilidad dentro de ti y reflejarla en las relaciones interpersonales en cada decisión que tomes, en cada acción que ejecutes. Si tienes la yapa mala, simplemente en cada una de las pepas cantas el mantra y vas ascendiendo. Te quitas la yapa y simplemente lo haces en tus manos. Si no tienes la yapa, mantén la conexión de índice y pulgar o también puedes conectar pulgar y dedo medio, llevando toda la meditación hacia el corazón. Om Shanti Om Inhala. Om Shanti Om Inhala. Om Shanti Om Shanti Om Inhala. Om Shanti Om 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 Inhala. La verdad en nuestras palabras, la sinceridad con nosotros mismos para llevar esta sinceridad con todo lo que nos rodea. Coherencia en nuestro pensar, sentir y actuar. Om Shanti Om Inhala. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Inhala. Om Shanti Om. Om Shanti Om. OM HARI OM OM HARI OM OM HARI OM Y de esta misma manera puedes continuar meditando en el mismo mantra una y otra vez. Te recomiendo hacer 108 repeticiones de cada mantra o según el tiempo hasta donde te dé la capacidad. Y hay infinidad de mantras en los cuales puedes meditar, así que aprovéchalos de acuerdo a los objetivos que tengas. Así terminamos nuestra práctica. Namaste. Rade 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 Rade